Sí amigos, la mentalidad de tiburón ha vuelto. Ya sabéis que cada año decido retarme a mí mismo y juego un Fuchamions con un equipo de platitas. Lo que pasa es que estamos seguramente ante el año más complicado de los platas por varios motivos. Para empezar, hemos tenido un desahucio importante en nuestro club histórico de platas y es que gente como San Juste ya no es plata, a día de hoy San Juste es un oro chetao. Gente como Che Adams, que dentro de los oros a día de hoy es un despojo humano. Es la realidad, Armstrong, Show, Zuber, piezas importantísimas en mi equipo de los platas ahora mismo son chusma de los oros. Cosas de aports, no lo entenderé nunca, creo que no piensan en el bien del Tito Colde, pero es la realidad. Nos toca adaptarnos y nos toca remar porque el equipo ha cambiado totalmente, aunque hay cositas. Y luego otra cosa que complica bastante el reto de los platas es que mis amigos bacalaos de Fuchamions también os han desahuciado porque no os dejan entrar en Fuchamions porque el nivel es bastante más alto y eso a mí me quita victorias fáciles. Porque a mí, partido 7 de Fuchamions, jugar contra el bacalao de turno con 4 amigos en el equipo y meterle 3 a 1 me daba una confianza, pero claro, partido 7, enfrentarme a Mbappé y a sus colegas, pues no. Así no, eh, aports, así no. Y encima han cambiado el rango. Antes mi objetivo era Elite 3, que eran 23 victorias. A día de hoy lo que simula Elite 3 es rango 3, que son 8 victorias. No voy a intentar hacer 8 victorias, sino que mi objetivo será conseguir 12 victorias, que es rango 2. Este es mi objetivo con platas. ¿Complicado? Sí. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Y por cierto, ya que me curro el hacer un reto con los platas cuando podía estar jugando con Mbappé, Ginola y el impostor de pelea, que menos que os suscribáis todos. Así como diciendo, eh, el colde humilde, te apoyamos. Toma, todo el mundo suscrito. Que no es que esté muy cerca, pero se va oliendo ya a los 2 millones. Falta bastante, pero ya está por ahí. Nos centramos ya en el equipo, vamos a ver a los 11 elegidos para representar a los platitas de este año. Para empezar, el míster, aunque sea oro, el carapán. Luego tenemos a un icono. ¿Os gusta el reto de los platas, no? Míster oro, portero icono, delantero héroe... No, no es broma, broma. El portero es icono por un motivo muy sencillo, y es que ya es complicado jugar con los platas en el campo, como para que encima llegue un portero plata y me la líe. Así que tenemos ahí un icono para que cumpla, lo haga bien, y luego yo ya me las apaño para jugar. Para la defensa hemos ido a un centro de alto rendimiento de atletismo, y hemos buscado atletas que no sepan jugar a fútbol, pero que corran. Aquí tenemos a Masón, es el malo, para que nos entendamos. Es el tío que te da química, que lo hace bien, con buen ritmo, no está mal ahí el físico y la defensa, pero es el malo del equipo, es el que sobra. Aquí tenemos a Tiago Yaló, 83 de ritmo, con defensa, con físico, con un DNI que es desplegable. Tiago, Emanuel, en valor, Yaló, cuidado DNI, que te hace así, pipipipi... ¡Un cañonaco! O sea, el puto rey de la defensa. Aquí tenemos a Tuance B, con mucha experiencia siendo plata, lleva mucho tiempo siendo un plata chetao, y aquí tenemos al capitán del equipo, Rico Henry, que lleva mucho tiempo siendo el lateral plata más chetao del juego. Así que seguirá otro año más en el equipo. Espabila ya, eh, chico. Lleva 200 años siendo plata, no me salen los números, tienen mi edad, no sé qué has hecho bien y qué has hecho mal. Juntos son el equipo de relevos de la clase del B. Obviamente el último sale este, eh. Y Masson sale segundo porque es el que sobra. Esto funciona así. Este es el tercero, eh. ¡Buah! Este a la que empieza a arrancar, niño. Vamos ya con el centro del campo y aquí tenemos al jugador con mejor nombre de los platas. Dina Ebimbe. Una auténtica locura de jugador. 83 de ritmo del PSG. La realidad es que aquí estaba Ciprién, que si veis la carta es una auténtica locura. Tiene todo 70 y pico, vale mucha pasta para ser plata, lo probé y la realidad es que el señor Ciprién tiene un problema en los bolsillos y es que lleva cemento. Entonces, ¿qué pasa? Que el cemento parece que no, pero poco a poco va pesando más, más, más y no se podía mover. Estaba anclao, son cosas que pasan, no le voy a juzgar por llevar cemento en los bolsillos, pero no puede jugar conmigo porque no se puede mover. En cambio aquí tenemos a Etebo, que este hombre también, igual que Rico Henry, lleva ya 200 años siendo el chetao de los platas. Y este año encima, este año es una maravilla, porque me hace un link perfecto con el mejor delantero del centro del equipo. Que he dicho, mamma mía, la que voy a liar con estos dos. Encima mira el nombre, eh. ¡Oje, Nekaro y Tebo! Imagínate en clase, primer día. Estás despistado, porque eres un chico despistado. Y escuchas a la profe. ¡Oje, Nekaro y Tebo! ¡A la pizarra! Sale un chico a la pizarra, porque si no sale nadie, dices, está loca la profe. Pues si sale alguien, dice, ¿qué ha pasado? ¿Hay alguien así? Y sale Tebo. Entonces dice, cuidado. Y vamos ya con los delanteros. Aquí tenemos a 10 Dennis, que tendría que ser el crack del equipo. Fijaos bien las estadísticas. 88 de ritmo, 72 de tiro. Link perfecto, porque es nigeriano y es del Watford, que eso es algo insólito. Y tenían que estar juntos. No mentiré, es un parche en mi vida. Este sitio era de Che Adams. El crack del equipo, con su ritmo, su tiro. No es lo mismo. Seguimos con los 3 de arriba. Aquí tenemos a Van Berga, que es brutalísimo. Es muy rápido, regatea muy bien. Y es el único del equipo, que es ambidiestro. Aquí pone que tiene alto en el rendimiento de defensa. Se lo han patillado, porque está por ahí, pero no. Bueno, a lo mejor tiene alto, pero tiene 27 de defensa y no roba una, pero bueno. Y terminamos con Waris. Waris vendría a ser como esa amiga simpática que te acerca a la amiga que te gusta, a la amiga guapa que realmente te gusta. ¿Y quién es la amiga guapa? Su hermana. En este caso, Sulemana. Qué hijos de puta somos, eh. Waris lo hace muy, muy bien. Tiene muy buenas stats, pero a mí aquí me gustaría poner a Wea. Lo que pasa que quiero tener contento a Sulemana, porque es que es brutal. O sea, es una locura de jugador. Una semana más jugaríamos con la 4-4-2. En punta, Sulemana y Denis. Bandas para Waris, Iván Berga. Centro del campo para Etebo y Ebimbe. En defensa tenemos a Rico Henry, Tuancebe, Yalo y Masón. Y en portería a Van Der Sar. En el banquillo tenemos a Gran, que estaba ya el año pasado. Tenemos a Hernani, que tiene 5 de filigranas, que esto da mucha vida para el descanso. Tierra y Correia. Me hubiera gustado meter ahí el Strong Link, pero era imposible para la química. Tenemos a Obi-Wan Kenobi, Wea, Adeyemi de la NASA y Wakazo. Un equipazo. Dicho esto, no me enredo más. Vamos a ver qué tal empieza el equipo de los platas en FUT Champions. ¡Vamos allá! Ya empezamos el segundo partido de este FUT Champions. Y nos enfrentamos a Telameto. Aunque tal vez el que Telameto en esta ocasión es el Tito Colde con sus platitas. Aquí estáis viendo una auténtica Masterclass defensiva de Yalo. Que está demostrando que es un central brutalísimo. Quiero que veáis aquí como mi rival mueve el portero hacia el otro palo. Yo me doy cuenta, tiro al primer palo, pero su portero la lía pardísima. Aunque en este caso el portero la lía muchísimo, me gustaría que eso pasara más a menudo. Y es que en la vida real, yo sé que esto es un juego y no es algo real al 100%. Pero en la vida real, un portero se va a un palo. Y el delantero remata al otro. Y es imposible que pueda cambiar su trayectoria porque le pilla a contrapié. Me gustaría que cuando la gente se pone a jugar al juego de la araña con los porteritos moviéndolos mucho. Me gustaría que si se equivoca de palo, pues que sea gol casi siempre. Atentos aquí a Rico Henry. Como dice, soy el capitán, regalo un gol. No pasa nada, jerarquía. Mira, Rico Henry, porque este partido lo ganamos tranquilos, pero cuidadito. Aquí nos enfrentamos al Lille Football Club y este es el problema que hay actualmente. Este es el partido 3, siempre en FUT Champions. Partido 3 era partido asequible. Semana 2 de FUT Champions. Cuidado, semana 2 los equipos rivales siempre eran bacalaos. A pesar de que hay mucha gente que mete pasta, como yo por ejemplo. Lo que es el usuario normal, siempre tenía equipos bastante normales. Y es por eso que yo empiezo jugando con los platas. Ojo, cuidado. Estoy viendo cositas de Che Adams con el gol. Uy. Lo que comentaba, yo siempre empiezo con los platas. Pues hago el reto pronto, porque si lo hago en junio contra un equipo full tots, es una locura. Claro, ¿qué pasa? Que estoy en la semana 2 de FUT Champions y todo el mundo tiene equipazos. Y ya no solo equipazos, como este caso que... ¿Penalti? ¿Sospechoso? Señor colegiado, muy sospechoso. Pero aparece la mentalidad de tiburón un día más y empatamos el partido. Lo que comentaba. Ojo, ¿qué pasa? Que ya no es que la gente tenga a Son o tenga Mbappé. Si es que todo el mundo tiene una defensa muy, pero que muy competitiva. Y estos platas... ¿Qué está pasando, por favor? Señor colegiado, ¡hey! Estos platas son buenos, pero no tienen skills. No es que sean muy ágiles. Simplemente corren. Y si tengo que regatearme a Bandits o a Kimpembe, pues está bastante complicado. Y esto es lo que me está costando un poquito más. Pero igualmente me las voy apañando porque estáis viendo que juegan bastante bien. Sí que es verdad que últimamente con los pases estoy un poco más bacalao. No sé si es el parche que han sacado hace poco, pero hay pases que doy a la nada y digo, bueno, estoy dirigiendo a un lado donde la envías. Y ganamos otro partido más. Lo que también estoy viendo es que esto pasa siempre y los platas tiran peor. O sea, este reto de los platas es evidente y es complicado porque son platitas. Y este año, ¿qué pasa? Que los tiros son un poco raros porque los porteros son Jesucristo, son buenísimos y paran mucho. Y hay partidos que ya es complicado llegar a tirar desde dentro del área como para que luego el portero te haga la parada del año y te la líe. Pero de repente aparece Denis y hace esto. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor no son tan malos los platas y lo hacen muy bien. Yo os he dicho que ha cambiado completamente el equipo de los platas, pero los nuevos... ¡Cuidado! Se ha resbalado, perdón por avisar tan tarde, perdón. Los platas me están gustando mucho. O sea, realmente creo que el equipo es muy, pero que muy bueno. O sea, a pesar de que ha cambiado completamente el equipo, me parece de los mejores equipos de platas de la historia. O sea, cuidadín con este equipo porque es muy, muy top. Ganamos otro partido más, siendo bastante superiores. Y aquí vemos a Pocoyo. Un equipo que, como estáis viendo, está muy chetado con Rashford. Sí que es verdad que para mí Tellez es un poco lentete, pero imagino que lo hará para la química. Pero yo no lo pondría. Minuto 21 de partido. Hacemos una ensayada bastante buena. Vemos a Waris. Controlamos para adentro. Y metemos un ¡BOOM! Y metemos el 0 a 1 en el minuto 21. Minuto 54 de partido. Atentos aquí a la masterclass de los platas. Esto es masterclass puro. O sea, aquí yo pensé, mamma mía los platitas. Me he confundido. Pero en el 72 de partido aparece vine oficial y me vacuna. Pero este partido, la verdad que fui yo quien se salvó. Y es que con los platas es bastante aleatorio porque hay partidos que tú fallas mucho. Pues de repente se aparece como la virgen en medio partido y dices, hostia, Andersar, ¿qué has comido? Atentos a este partido. Marriás, fútbol club. La verdad que mi rival era un poco bacalao. No mucho, pero en partido en el cual dices, vale, este partido toca ganarlo. Hay partidos que son complicados como el anterior. Y si se pierde, pues ha perdido. En este caso, mi rival era un poco flojete. Y yo podía jugar bastante bien. Minuto 30 de partido. ¡Curada! Se ha reparado el mío. Se han reparado todos. ¡No! No me avisó mi rival. Minuto 104. Pase de la muerte. ¡Y aparece el portero! Uy, 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 sospechoso. Pero bueno, seguimos. Minuto 113 de partido. No vamos a rimar porque ya lo sabemos. Escandaloso aquí el arrastre. Y atentos aquí porque ¿esto qué es? ¿Esta parada qué es? No nos preocupamos. Minuto 118. Está completamente solo. Y otra parada. Y guapo a los penaltis. A no ser, a no ser, que de repente, la leí yo. ¿Qué podría pasar? Taliska sigue corriendo. Pase de la muerte. Y gol. Y perdemos el sexto partido de FUT Champions con los platas. Inspira. Expira. Estoy zen. Controlo mis emociones. Soy dueño de mi cuerpo. No tengo ira. ¡Puta madre! Alguien me explica qué tengo que hacer. Y yo entiendo que hay chutes que haces que no están bien. Y que es normal que el portero te la pare. Pero yo en ese partido los tiros son clarísimos. ¡Que no hay portero! Porque alguien dirá, no, pero los tiros del rival no tenía portero. En los míos tampoco estaba el portero. Y apareció de la nada. Aquí estamos jugando el portero mosca. De repente como en el cole. Que se van cambiando. Muy tranquilo. Conciencia muy tranquila. Estoy jugando bien. Defiendo bien. Ataco bien. Me falta tal vez pues marcar sin portero. Que son detallitos del fútbol. Dices, tres ocasiones sin portero. Pues a lo mejor una hay que meterla. Y luego pues tal vez en el 121 pues no regalar un gol. Por ejemplo. Aún así. Este año hay más margen de derrota. Lo que pasa es que los rivales son muy buenos. Lo que pasa. Es un regalo. Que a mí me gusta mucho la Navidad y los regalos. Lo que pasa es que yo creo que el 16 de octubre. Aún es Navidad. Yo creo que aún no tengan los regalos. Pero bueno. Se me cae por piensa que sí. Por favor. Han sacado un SBC de Ibai. Toxicidad cero. No seré tóxico. A no ser que vuelva a perder otro partido más. Entonces volveré a ser tóxico. Así que hasta aquí chicos. El vídeo de hoy. Si os ha gustado. Dejad un muy buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.